Bueno, el diputado Fernando Amado dejó el Partido Colorado para conocer los detalles de las razones que motivaron esta decisión y cómo continúan sus pasos en carrera política. Es que lo recibimos en la mañana de hoy. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, augurado por algunos, negado por mucho tiempo por usted, finalmente deja el Partido Colorado. ¿Cuáles fueron las principales razones para esta decisión? Negado por mí porque realmente nunca pensé que iba a terminar sucediendo y queríamos tratar de torcer el Partido Colorado hacia un lugar, desde nuestro punto de vista, mucho más cercano a lo que había sido lo más rico de su historia, que era el vallismo histórico. Cuando el Partido Colorado fue grande, cuando el Partido Colorado fue popular, cuando en el Uruguay había cientos y cientos de miles de uruguayos que se sentían representados por el Partido Colorado y sobre todo por el ala vallista del Partido Colorado. Vallista de Valle de Ordóñez, porque hay muchos vallismos. Está el vallismo de Valle de Ordóñez y está el vallismo de Jorge Valle, que son, desde mi punto de vista, paradigmas absolutamente distintos, desde el punto de vista del planteo ideológico, de su visión del Estado, de su visión de las políticas sociales, de una cantidad de cosas. Acumulamos durante mucho tiempo, ustedes son los mejores testigos que tengo, además de los del partido, que hubo una cantidad de situaciones de desencuentro, que siempre tratamos de, con honestidad intelectual, decir que creíamos que los caminos que recorría el Partido Colorado no eran los que sentíamos que tenía que recorrer. Pero llegó un momento en donde la acumulación fue tal que nos cayó la ficha de que el Partido Colorado no quiere cambiar. Y que en realidad, incluso la disrupción del expresidente Sanguinetti hace poco tiempo, con mucho simbolismo desde el punto de vista de lo que es una trayectoria imponente y que yo respeto y admiro, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero con un simbolismo muy fuerte, por ejemplo, visitando al Partido Nacional, a la calle Pou y a Larrañaga en su primer movimiento político, que lo termina posicionando muy fuertemente en la cancha, de alguna manera insistiendo fuertemente en aquello de las familias ideológicas, coherente, Sanguinetti consigo mismo, termina de, yo diría, de cristalizar una situación en la cual el Partido Colorado está convencido, digo el Partido Colorado porque la mayoría de sus dirigentes, está convencido de que ese es el camino que tiene que recorrer el Partido Colorado. Y nosotros no tenemos la fuerza y notoriamente, evidentemente, no tenemos el predicamento interno para poder cambiarlo. Es decir, significa un fracaso, una frustración, sí, obvio, por supuesto, y mucho dolor en el medio, porque también para mí el Partido Colorado fue mi primer amor. Es decir, empecé con 18 años y para mí no fue nada difícil. Los últimos 3, 4 meses yo pasé muy mal. El duelo fue duro, muy duro, y es dolor, ¿eh? O sea, es como una pareja, es como cuando se termina en amistad, es dolor. Pero también uno no puede ser más realista que el rey. Si evidentemente el Partido Colorado va inexorablemente rumbo a determinado posicionamiento político, que ya venía, digamos, predicando hace mucho tiempo, pero que es evidente, se palpa, se ve que no hay alternativa y que no hay espacio para el cambio, y aquel que puede llegar a proponer cambio es tratado como un disidente, ¿está? No como parte de, sino como un disidente, como la oveja negra, como el que complica la cosa. Bueno, llega un momento donde decís, bueno, en realidad se terminó. Ahora, esta semana estuvo en la mesa de arriba gente, estuvo Oscar Bottinelli. Sí. Y, entre otras cosas, decía que la irrupción de Sanguinetti casi que duplicó la simpatía política hacia el Partido Colorado. Claro, pero es festejar la pobreza, ¿no? Es decir, uno puede a veces también festejar eso. Sanguinetti es el mejor exponente que tiene el Partido Colorado para reactivar la fibra del casco duro de Colorado que queda en el Uruguay, que reacciona ante estímulos ideológicos notoriamente, desde mi punto de vista, de una derecha más reaccionaria. Es decir, y muy antifrentista. Es decir, responde mucho más a un relato político del pasado que del presente. Entonces, Sanguinetti toca dos o tres nervios apenas inicia, digamos, su aparición y cambia rol, porque Sanguinetti estaba en otro rol, por eso yo lo fui a invitar para mi acto en su momento. Estaba en el rol del viejo patriarca del Partido Colorado, preocupado por el partido, que lo que decía es, yo voy a apoyar a todos, voy a tratar de empujar a todos, voy a hacer garantía de unidad. En ese rol nosotros lo fuimos a buscar para que, me parecía, invitarlo era de orden en algún momento. Y fue. Y fue. Y gesto que agradezco, ¿no? Es decir que agradezco, porque también una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ahora, cuando irrumpe, él toca el nervio colorado del casco duro que ha quedado, de población colorada, que tiene ese perfil ideológico, en donde, primero, le seduce y dice, muy bien, juntémonos con los blancos. Primer concepto que tocase el nervio colorado de lo que quedó y enseguida dice, sí, sí, ¿cuándo? Hace tiempo que venimos diciendo que se tienen que juntar. Segundo nervio, a la primera cambio dijo, los gremios de los docentes son fascistas, ¿no? Es decir, un discurso muy duro, muy fuerte en ese sentido. Y después, en todo este tiempo, ha insistido, yo diría, en una cantidad de posicionamientos políticos que lo hacen el mejor representante de ese coloradismo, ¿no? Entonces, evidentemente, había una masa colorada yendo a lo que tú decías de Bottinelli, que estaba un poco, este, no muy entusiasmada, ¿no? Porque los productos nuevos que estaba mostrando el Partido Colorado eran muchos más moderados, eran muchos más light, si se quiere, desde el punto de vista ideológico. Digo, Amorín Valle, Tabaré Viera, en el caso nuestro, e incluso en el de Talvi, que todavía no había irrumpido, pero era un staff mucho más parejo en la moderación y no en un discurso fuerte, virulento contra el Frente Amplio, virulento contra los gremios, este, muy pro concertación o coalición con los blancos. Y claro, toca la fibra y hay una cantidad de esos colorados que capaz que no sabían, que no estaban muy convencidos, que capaz que les gustaba más Novik, ¿por qué? Porque Novik estaba teniendo un discurso muy virulento en ese sentido, que dicen, ah, bueno, no, si vuelve sanguinete con ese discurso, me arrimo. Ahora, es administrar la pobreza, es administrar el 10%, el 12%. A mí me haría vergüenza sentirme contento, si soy colorado, por festejar de que crecimos dos o tres puntos y estamos en el 12%, cuando el Partido Colorado fue el partido del gobierno del país, a través de la historia del Uruguay. Puede ser que crezca ese porcentaje, ¿no?, a partir de ahora. Podrá ser, este, puede ser una opción. Si crece, va a crecer en la base, evidentemente, de seguir reclutando, reclutando no es una expresión feliz quizás, pero, digo, seduciendo, ¿no?, a un electorado que responde a esos estímulos y que en el Uruguay tiene un espacio, por supuesto que lo tiene. Ahora, nosotros hace tiempo venimos diciendo adentro del Partido Colorado que, primero, que queríamos que el Partido Colorado volviera a tener una reconciliación con las mayorías populares. Bueno, con este camino no va a tener reconciliación alguna con las mayorías populares, que en algún momento sostuvieron al Partido Colorado una y otra vez en el gobierno. Con este camino, evidentemente, no va a recorrer, desde mi punto de vista, la representación auténtica y genina de los valores más vallistas históricos de Valle de Ordóñez que pregúntenle a cualquier historiador, traigan a Catano o al que quieran y le va a decir, ¿el vallismo histórico, el de Valle de Ordóñez, era de izquierda? Era una izquierda republicana, no era una izquierda marxista, no era una izquierda marxista-leninista, no era una izquierda revolucionaria, era una izquierda republicana, pero era una izquierda. Bueno, en este camino no va a recorrer el Partido Colorado una recuperación a partir de ciudadanos que se sienten de izquierda republicana, y tampoco, me parece a mí, va a lograr salir de esta lógica de los bloques, porque al revés, o sea, siente que su camino es el de construir un bloque. O sea, el bloque del Frente Amplio tradicional, de la izquierda tradicional, que yo creo que está agotada, que creo que notoriamente ha demostrado a través de tres periodos de gobierno que, si bien no hizo todo mal, y ha hecho cosas que nosotros sentimos que hay que seguir para adelante, Consejo de Salario, Plan Segual, es decir, una cantidad de cosas que ustedes saben, porque lo he dicho muchas veces, y por reconocer eso me han pegado, porque parecería que reconocer las cosas buenas de otro es hacerle el juego al otro. Es la lógica que está instalada en la lógica de bloque, o sea, si vos estás adentro del Frente Amplio, y sos Darío Pérez, y decís que hay una cantidad de cosas que están mal, y señalás que este camino es equivocado, o haces autocrítica en que no le invocamos la seguridad, no le invocamos la educación, etcétera, etcétera, enseguida el primer reflejo del conglomerado es decir, le estás haciendo el juego a la derecha. Del otro lado, pasa algo parecido, a mí me pasó en carne propia. Cada vez que yo hacía autocrítica, me decían, le estás haciendo el juego al Frente Amplio, nunca, nunca, y creo que es bastante evidente, de hecho, yo soy alguien que reconoce las cosas que se han hecho en estos 13 años, buenas, pero también no puede concebir que un partido que se dice de izquierda y que se dice democrático no tenga un atisbo de crítica feroz a lo que es una dictadura venezolana militarista, por ejemplo, que no tenga la capacidad de autocrítica, es decir, hemos estado 13 años en el gobierno y no hemos logrado generar cambios sustantivos en educación, en seguridad y hemos fracasado. Que no sea capaz de asumir que éticamente se están alejando muchísimo de lo que fue el ideario inicial y fundacional del Frente Amplio, en donde la ética era un factor fundamental, era una bandera clave en la cual terminar con las roscas del amiguismo, del clientelismo blanco y colorado, era una de las principales banderas. Bueno, se contagiaron rápidamente en 13 años y terminan siendo peor de lo mismo. Entonces, si estamos ante un frente amplio que evidentemente muestra signos de vicio, de agotamiento político y de ya no soñar en lo imposible para tratar de lograrlo, sino de administrar solo la realidad y hacer la plancha, bueno, es un proyecto de mi punto de vista acabado. Ahora, desde el punto de vista de lo formal, voy a hacer un poco de lo reglamentario. Diga. ¿Cómo es la situación ahora? Es decir, el anuncio del alejamiento del Partido Colorado pasa a ser un diputado independiente. Sí, sí. En este momento un diputado independiente. Obviamente, hemos leído en estos últimos días la posibilidad o los acercamientos que podía haber tanto por el lado del senador Mieres, como inclusive se ha mencionado al diputado Amado y a Valenti acercándose hacia el Partido Independiente. ¿Eso existió ya como conversación? ¿Hay que formalizar algo con el Partido Colorado? ¿Solamente con la declaración de me voy del partido eso ya queda establecido? ¿O hay alguna instancia de tipo formal en la que, por ejemplo, el Partido Colorado podría reclamar la banca? No sé si lo hace o no lo hace habitualmente. No, no lo hace habitualmente porque ha pasado y no lo hace. Pero, es decir, el paso que tú decís formal es el de renunciar al Partido Colorado a través de una carta, que es lo que estamos haciendo todos los integrantes del sector en esta semana. En esta semana. Claro, y renunciar a los cargos partidarios. Bien, pero no es un paso que se haya cumplido efectivamente. Más allá de que ya esté decidido y se esté redactando, hay, digamos, formalmente una presentación de carta de renuncia y se dejan todos los cargos dentro del partido. Todos los partidos, convención nacional, convención departamental, comité ejecutivo departamental, todos esos cargos internos. Y no es costumbre dentro del Partido Colorado la solicitud de la banca. Digo porque en algunas otras situaciones hemos visto que otras colectividades políticas discuten sobre ese tema. No, no es costumbre, de hecho, en este periodo... Bueno, se dio la polémica en el caso de Bianchi, ¿no? Cuando Bianchi da el paso hacia el acercamiento con Omic generó mucha polémica dentro del Partido Colorado, ¿no? Yo, mirá, no recuerdo tanto que alguien le haya pedido la banca. Lo que sí puede haber algún comentario de algún correligionario, algún legislador, algún Colorado en aquel momento que haya dicho, bueno, me parece que tal cosa. Pero fue algo muy... pasó con Fachelo también. También pasó con Fachelo. O sea, Fachelo se fue y ni le pasó nada. Pero siguiendo esa línea, para ir rápidamente a lo que quiero llegar, suponemos, o se supone, que probablemente finalizado el 2018 alguien pueda decir, tengo una banca más. Por ejemplo, el Partido Independiente. No, yo creo que... No, eso no es posible. Lo que es posible es que termine cuajando antes de fin de año. Digo es posible porque hay cosas para hacer y hay pasos para dar. La generación de esa nueva coalición con un perfil muy claro que sea alternativa ante el bloque de los partidos tradicionales y el bloque tradicional del Frente Amplio. Pero, ¿contigo adentro del Partido Independiente o por fuera? No, a ver, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra identidad y nuestra independencia. ¿Bajita Zulejano va a ser...? Sea en el formato que sea. Es decir, hay una decisión que el sector nuestro ya tomó hace mucho tiempo, que es, después de haber tenido la posibilidad de estar en la Cámara de Diputados en dos pedidos, nosotros no vamos nunca más a lista sábana. ¿Está? Es decir, nosotros en la próxima elección, si no hay 22.000, 23.000 montevideanos que sienten de que yo merezco seguir siendo diputado, no lo seré. Si llega a haber 70.000 uruguayos a lo largo y ancho del país que sienten que merezco ascender y ser senador, lo seré. Y si no pasa ninguna de las dos, miré a mi casa y seguiré militando por las ideas que creo en otro lugar. Es decir, nosotros vamos a tener una expresión propia con lista del Senado y a diputados en todo el país. Esa es una decisión tomada y en el formato que sea. ¿Vas a encabezar lista del Senado vos? Sí, señor. Lista del Senado y lista de diputados, seguro. Y con compañeros en todo el país. Pero estoy tratando de entender hasta dónde la independencia. Voy a ser más directo aún para que me quede más claro. Bueno, el diputado Fernando Amado queda con su banca de diputación. Está supuestamente, probablemente, acercándose a un polo político que pueda llegar a armarse con el partido independiente. Hay que votar el tema de la caja militar. Lo que vota el diputado Fernando Amado es según lo que ya nos ha dicho y es su convicción. O si ahora el partido independiente, porque forma parte de esta coalición, le dice, no, pero nosotros vemos con buenos ojos, se transforma en el voto que necesita, por decir ahora, el gobierno para la reforma de la caja militar. Es exactamente tu primera hipótesis. Es decir, nosotros lo que vamos a transcurrir es una independencia total. Una coalición que va a tener independencia, si se concreta, de cada uno de los electores. ¿Valenti? ¿No? ¿Va a estar Valentí? No lo sé, pero digo, si Valentí está, tendrá su propia columna con su propia lista al Senado y a diputados, si es que estima pertinente, digamos, lanzarse a una carrera electoral también. Pero en donde una de las bases es, la coherencia no está por diferencias, por ejemplo, en un proyecto de ley o en una situación concreta, sino la coherencia está en que todos sentimos que nuestro paraguas es la socialdemocracia, que es necesario generar esa nueva coalición. Claro, pero no hace una cooperativa electoral en el momento de la elección. A eso apuntaba con la pregunta. No, no, no. Allí lo que va a haber, evidentemente, es que cada socio eventual de esa coalición va a correr por sí mismo. ¿No? ¿Te va a entender eso? Para mantener, además, la raíz. Yo soy ballista. Es decir, yo no soy serenista, ni soy wilsonista, ni soy... No, yo soy ballista. Valenti seguramente entenderá que es serenista y que se lleva valores del serenismo a donde va a aportar en un nuevo proyecto político. El Partido Independiente ya tiene recorrido 20 años de independencia, digamos, aunque tiene tradiciones sus integrantes. Algunos en la 99, en el caso de Iván Posada, en el caso de Mieres, evidentemente en el Partido Humorlista Cristiano. Entonces, somos distintos, venimos de tradiciones distintas. Incluso, quizás yo, porque mi divorcio es con el Partido Colorado, puedo tener algunas interferencias con el Partido Colorado. Valenti es notorio porque uno lo ve haciendo declaraciones, tiene una particular virulencia con el Frente Amplio. Es decir, que yo no la tengo. ¿Por qué? Porque a veces en la vida los relacionamientos importan. En esta configuración nueva, ¿qué va a hacer el diputado Fernando Amado con el voto sobre la reforma del Servicio de Retiro y Pensiones Militares? Se está conversando. El Frente Amplio, es decir, primero, no es de recibo, no es de recibo las declaraciones del ministro Murro, a quien respeto, pero no es de recibo tirarle el fardo a la oposición en este momento. Porque hace 13 años que están en el gobierno y recién se acuerdan que es tan importante la reforma de la caja militar. Es decir, tuvieron bastante tiempo, como va a proponerlo. Si era tan importante, podrían haberlo propuesto en el primer gobierno o en el segundo gobierno. Y están corriendo y llevándonos, o tratando, porque en ese sentido, conmigo por lo menos, llevándonos con el poncho o con el plazo constitucional. Eso como primera reflexión para que quede bien claro. Es decir, no nos corren con el poncho nada, a nosotros por lo menos. Y en todo caso, la enorme responsabilidad es el gobierno de no haberlo propuesto antes, con los tiempos. Y en todo caso, es la responsabilidad de no tener adentro de su partido político, que tiene mayoría parlamentaria, bueno, el nivel de consenso para que salga. Eso no significa de que la responsabilidad que nosotros sentimos como representantes nacionales, y además pensando en un gobierno que viene, que este problema va a seguir existiendo, haga que, si es que tienen, pero esto tiene que ser real, no tiene que ser pantomima, tiene que ser real. Que realmente quieren sentarse a conversar y a negociar cambios, que para nosotros pueden ser sustantivos en esa reforma, nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo. De hecho, parte de nuestra razón de ser, de mantener la banca y de seguir por este camino y de construir esa nueva coalición, tiene que ver con, a veces, ser justamente quien destraba ese mundo de dos polos. O sea, tú podrías dar el voto sin cuenta en la medida que puedas tener interferencias sobre el proyecto. En la medida que pueda incidir realmente en el proyecto. Yo no voy a ser bombero del Frente Amplio, lo dije muchas veces, y a algunos del Frente parece que no les quedó claro, porque tampoco es venir faltando 15 días y cuando se dieron cuenta y se desayunaron que no tienen el voto. ¿Este proyecto así como está? No. 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 Tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias, diputados. Seguramente tendremos más de una oportunidad y con esto que acaba de ser el cierre de la nota, seguramente va a haber novedades para este boletín, como se dice habitualmente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. El diputado Fernando Amado con nosotros en la mañana de Arriba Gente.